El apóstol Pablo utiliza el término hipercuo en las trece cartas paulinas que me leyó sobre cuando el pueblo se humillade yo lo estaba viendo, yo estaba viéndolo y si donaran, y si nos volviéramos a ti si la tierra tuviese sequía, yo la cambiaría y la pusiera a producir los tiempos de crisis no son tiempos de quejas estaba en Roma, ¿a cuánto le gusta la pizza? yo quería saber de dónde salió la pizza y en Roma venía la tarea y averiguar de dónde salió la pizza y la pizza es el resultado de una crisis a un hombre se le acabó la comida lo que le queda es una masa le queda una lata de salsa, de tomate y algunas cosas en la nevera las tomó, las puso en la masa le puso salsa, la metió en el horno y cuando la sacó le puso el nombre de pizza una crisis produjo una pizza en otras palabras, la crisis no entierran los pueblos la crisis no entierran las naciones la crisis, crisis emocionales crisis morales, crisis económicas crisis espirituales lo único que hacen es levantar a alguien que vea lo que Dios ve que habla como Dios habla y que actúa como Dios actúa si tengo esa gente aquí en agua levante las dos manos y grime que se abra el cielo tu reino se mueve a mí empieza nuestra esperanza oh gran Dios oh gran Dios y con cielos cerrados se abren tu reino se mueve en agua empieza mi esperanza el cielo de algo de las escrituras yo tengo que decir algo adorar es bueno cantar es bueno saltar es bueno pero los agilomientos son el resultado de una palabra por 11 horas a esto se le predicó al pueblo dije 11 horas no, no es que voy a predicar 11 horas no se asuste es que creo que la palabra tiene que tener importancia yo no puedo venir aquí a la carrera a decirle a los otros cositas e irme cuando lo que va a cambiarle el testigo y la vida de la gente es la palabra yo necesito que usted tenga presidencia algunos minutos para traer el corazón de Dios a esta tierra en esta asignación divina escuche lo que dice segunda de reyes segunda de reyes en el capítulo número 2 de segunda de reyes en el verso número 19 parafraseo la historia el capítulo 2 es el capítulo donde eliseos 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 sucede a elías después de 10 años de servicio no fue que le profetizaron ministerio hoy y mañana se fue a ejercerlo porque el ministerio no es una profesión el ministerio no es para vivir por eso yo no cobré para venir aquí los que me invitaron saben que yo me le dije yo tengo tanto esta es mi tarifa esto es lo que yo cobro me tienen que tener guardaespaldas me tienen que tener esta gente no, no, no mi amado lo que esté de Dios le ponga en el corazón yo me iré tranquilo hasta el día de hoy yo he sido bendecido hasta el día de hoy yo tengo un techo hasta el día de hoy yo he comido hasta el día de hoy yo he vestido por 20 años gratis déjenme enviarle un saludo de un amigo de ustedes un hijo de esta ciudad llamado Damaso Mar ah si Karate responsable de regalarme una Porsche yo me he regalado dos vehículos me regaló mi casa y en 22 años dependiendo de Dios nunca le estás con la tarifa para venir a predicar en una ciudad porque para mí el ministerio no es una profesión es una vocación se tiene que levantar una generación apasionada por el altar se tiene que levantar una generación que pueda honrar las generaciones que vivieron antes por 10 años ay Dios mío por 10 años el liceo le cargó el maletín de Elías por 10 años el liceo le cargó la chaquetería y en 10 años Dios lo calificó miren el misterio el misterio es que todo el mundo conoce a Eliseo por la doble porción si o no si o no si de embargo en su pueblo no lo conocen por la doble porción alguien que me pregunte por qué lo conocen por el que le daba beber agua en las manos a Elías pero como que gente sorprendida y eso lo dice la Biblia si cuando llegó la guerra que iban a pelear mandaron a buscar al profeta y el rey dijo queda algún profeta que yo le pueda consultar por eso es tan importante ustedes las autoridades tener hombres de Dios que le den consejo hacia dónde ir qué hacer cómo caminar qué legislar qué leyes aprobar porque sabe qué en algún momento ya no estaremos en nuestras posiciones pero si honramos a Dios Dios es el Dios que sabe tocar el corazón y honrarnos a nosotros alguien debería levantar la mano al cielo y adorar a Dios hay guerra y sabe lo que digo no hay uno que yo pueda consultar y sabe lo que le digo solo queda uno el que le daba beber agua en las manos a Elías no dijo el de la doble porción no dijo el que hacía milagros el que servía el que honraba manto que tú honras el manto que tú portas déjeme leer déjeme leer déjeme leer y los hombres verso 19 la gloria de ese Dios grande que nos creó nos amó y nos salvó y los hombres de la ciudad dijeron Eliseo es aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad diga conmigo es bueno no dígalo de verdad es bueno y como mi señor ve más las más las aguas son malas qué contradicción es incongruente cuando lees las escrituras y te estás de cuenta que primero le dice que la ciudad es buena y ahora le dice pero las aguas son malas estoy en segunda de reyes capítulo 2 verso 19 mira ahora lo que le dice y la tierra es estéril ustedes escucharon las aguas no se pueden beber y la tierra no produce pero él le dijo los hijos de los profetas le dijeron que la ciudad es buena alguien tiene que aprender a hablar contrario a lo que ve gracias por su entusiasmo yo le predico a los músicos está bien Dios le bendiga ya entonces nos vemos después yo le predico a ustedes por acercar la cabeza se lo voy a decir a ustedes la ciudad es buena alguien se atreve a mirar diferente a lo que está viviendo la ciudad la tierra no produce las aguas son amargas pero la ciudad es buena promedio 18 21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua cuando tú te levantas ante la adversidad y mirando lo que ven tus ojos naturales abre la boca y mira lo que ven los ojos espirituales la tierra viene que cambiarla la tierra viene que sanarla tus hijos vienen que cambiarla me gusta algo aquí pregúnteme que ustedes que me gusta y que el profeta no se queja de lo que está viviendo y tampoco le echa culpa a nadie o sea no digo el pasado gobernante el pasado gobernador el pasado alcalde dejen el teléfono para llamarlo porque no hizo un sistema pluvial para tener agua buena porque no prepararon un sistema de riego para poder tener tierras saludables no llamó a nadie no culpó a nadie los hombres de Dios no buscan culpables porque ellos son solución yo pensé que yo tenía de verdad que era solución lo voy a repetir la iglesia no es política ni es partidista aprenda eso soy consejero de azules en mi país y de los rojos en mi país los verdes no porque nunca han llegado pero soy consejero de los azules y de los rojos no me identifico con ningún partido el que lo hace mal no tiene derecho a ser político porque la política es el arte de gobernar la política no es un derecho para ser corrupto ni para robar ni para hacer el mal la política es el arte de hacer leyes que bendigan a los pobres que bendigan a los menos afortunados alguien debe alguien debe de entender este mensaje voy a predicar en los próximos minutos alguien debe alguien debe alguien alguien debe y alorio a Dios eso 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 la iglesia no insuelta la iglesia no insuelta el gobernante la iglesia siempre mantiene su altura y su nivel de que es solución búsqueme invasiva dijo el profeta y pónganle en sal de las terminologías S-E-U-N en el hebreo que significa búscame gente que sea prudente búscame vasijas nueve y ponle prudencia y salgan a las aguas y sámenla salgan a la tierra y sámenla y salieron a sanar las aguas y a sanar la tierra levante a la derecha que voy a predicar en unos minutos padre este pueblo es buena tierra la causa que es buena tierra creo que el mente de esta palabra correba creo fielmente que la palabra correrá correrá con libertad y será sembrada en el corazón de cada uno de los que escuchen y la palabra dará fruto al 30 al 60 y al 100 por 1 proclamamos causas y efectos en la vida de todo el que está aquí nadie habla igual nadie vive igual y nadie será igual en el nombre de Jesús y usted dice golpeate a alguien y dile somos solucidos dígaselo 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 a alguien no se vaya 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 días atrás fuimos testigos de uno de los actos más violentos jamás visto en la historia de los Estados Unidos de América mi teléfono sonó a las 2 y 35 de la tarde era la mazo martes David creo que hay un terrorista cerca de la escuela de nuestra niña que está tiroteando él está ajeno él no sabe que es en la escuela de su hija me dice averíguame algo en la noticia cuando entré a la noticia ya hay 20 heridos 14 muertos lo llama para atrás le digo la mazo es en la escuela de Angelina y desde las 2 de la tarde hasta las 6 que no se le entregaron estuvimos orando 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 cuídala cuídala protégela cuídala protégela a las 6 de la tarde se le entregaron en otras palabras lo que ocurrió en días pasados tocó directamente a un hijo de esta ciudad directamente a un hijo de la iglesia porque el problema es que la gente cree por un evangelio que ha sido predicado desde un punto de vista erróneo que venir a Cristo todos los problemas se van a acabar y que cuando vienes a Cristo eres exento a los problemas y esa es la mentira más grande que alguien pueda predicar porque Cristo siendo Cristo 100% hombre y 100% Dios dijo en el mundo ustedes tendrán aflicción en otras palabras nos dijo mira aquí está el mapa para que no te asombres cuando tengas que enfrentar días malos aquí está el mapa para que no te asombres cuando tengas que pasar por el dolor 7 de agosto del 2017 había visitado Europa España Alemania Francia Portugal vine un día a distancia luego fui a Texas a los rambles California y cuando terminamos otra vez en Texas 7 de agosto a las 9 y media sobre el teléfono de mi esposa yo nunca había oído a mi esposa gritar los buenos esposos no hacen gritar a las esposas vengo ahora a ver para que más 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 Ella me enamoró a mí. Y ya detrás de mi casa. Está junto desde los 14 y tengo 43. Allá le van a dar dos coronas a la vida eterna de soportarme a mí. Que conozco como Jehová Rafa. Pero tengo que decirle que cuando se ponía la llamada, en hora y media, mi hijo me llama y me dijo, el niño está muerto. Si tú has llorado algún día porque has perdido a alguien, yo también. Entendí algo, mis amigos, amados, iglesias y pastores. Que tener a Dios no me hace sento del dolor y de la prueba. No pude ver a Jehová Rafa manifestado al sanador. Pero tengo que decirle que pude ver a Jehová Shalom. Mi consolador. Por eso cuando la gente me vende un mensaje tan diferente al que Cristo predicó. Cuando veo a la gente vendiéndome sueños y predicándome sobre una prosperidad que está ligada más que a lo que tienes en la tierra. Sin que tu espíritu y tu alma prospere. Me causa una gran preocupación. Creo que Dios te va a bendecir. Creo que Dios te puede abrir puertas. Creo que Dios puede llevarte a un negocio próspero. Creo que Dios te puede regalar autocasa. Que Dios te puede dar dinero. Yo lo creo. Pero la Biblia a mí me enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Hemos creado una generación materialista. No solamente en la iglesia, también. La gente que no tiene a Dios. El hijo tuyo llora por unos tenis. Y no le puedes comprar lo que está a tu alcance. Le tienes que comprar los últimos aunque tengas hambre. Y tu hijo tiene que lucir los mejores tenis en la escuela o en la universidad. O los mejores tenis en el colegio. Tal vez sin poder comer. Tal vez sin poder tener para pagar otras cosas. Pero como hemos enseñado a la gente. Que la gente te vea y te respete por lo que tiene. No por lo que eres. Y yo enseño que la prosperidad no está ligada a lo que tú tienes. Ni a la casa donde tú vives. Ni al coche que tú manejas. La prosperidad está ligada a lo que tú eres en Dios. O sea, por eso la Biblia dice buscate el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si hay algo que el cielo sabe hacer. Es honrar a los que le honra. Que me siga a los que le bendicen. Por eso se tiene que levantar una generación. Que pueda amar a Dios por encima de todas las cosas. Yo no sé si usted quiere que yo predique un ratito más o le entrego. Porque me tiene. ¿Tengo que entregar el micrófono o puedo predicar? ¿Tengo que entregar el micrófono o puedo predicar? Necesitamos volver a reforzar nuestros valores. hoy la tierra enfrenta el ataque más desplazado de las tinieblas en contra de lo que nos trajo a nosotros la tierra porque ellos invitaron a un simposio sobre el matrimonio entre hombre con hombre y mujer con mujer y yo venía de desear el simposio era en New York era el único evangélico que tenía esa parte y yo dije Dios mío ¿de qué le voy a hablar? dile que aunque se abren los senos aunque se dejen el pelo largo aunque usen hormonas para cambiar la voz los hombres nunca tendrán un sistema reproductivo porque solo las mujeres son puertas de vida yo pensé que yo tenía mujeres que iban a gritar y a celebrar esta parte yo acabo de decir que ustedes mujeres son la puerta de la vida ¿puedo enseñarles algo mujeres? mira, mira cuando tú sabes de qué material tú estás hecha tú nunca vienes por debajo de tu verdadera identidad pregúntenme a las mujeres de qué material estoy hecho a nosotros nos hicieron de polvo ustedes nos hicieron de hueso y tengo que decirles que con la creación de ustedes reivindicaron la creación completa porque cuando la serpiente utilizó cuatro pasos seduce, induce, conduce y posee cuando la serpiente utilizó los cuatro pasos que ella utiliza para dañar todo lo que tiene imagen de Dios seduce, induce, conduce y posee y volvió la creación a través de Eva él pensó que Dios teniendo la prerrogativa siendo todo Dios iba a exterminar al hombre pero Dios es un Dios de oportunidades y que Dios es un Dios de oportunidades cada vez que el hombre falla hay un Dios perdonador en el cielo diciendo yo te quiero levantar yo te quiero perdonar yo te quiero restaurar yo te quiero limpiar yo te quiero sanar alguien debería celebrar al Dios que tiene poder para personas alguien debería celebrar alguien alguien debería celebrar la leyenda de cierta actividad al Dios lo perdona al Dios que reina al Dios cuando Satanás piensa que Dios ve el terminal al ser humano Dios lo sorprende ¿dónde tú estás Alán? y Alán utiliza algo que se llama religión por eso hay 2.285 religiones todas atribuyen tener la verdad pero el evangelio de Cristo no es religión es relación la religión la religión te pone a caminar de rodillas a sangrarte a caminar de codo la religión te lleva a vivir de apariencia pero la relación con el Padre te lleva a vivir de dependencia alguien debería yo no sé si alguien puede tomar 10 minutos 10 segundos para levantarla que se abra, que se abra el cielo oh gran Dios que se abra el cielo que se abra el cielo serpiente serpiente te necesito aquí Adán tú también ven quítate ese traje de hoja ¿sabes que se lo olvidó a Adán? pregúntame que ¿qué se lo olvidó? que las hojas con el tiempo se secan eso es lo que hace la religión las sobras no tienen efectividad en la salvación por eso Pablo dijo que cuando las sobras pasan por el fuego el fuego las quemaría y Adán se le olvidó que con el pecado también trajo el detenimiento de la eternidad de todo lo que estaba en la tierra las hojas se te van a quemar y vas a volver a quedar desnudo eso es lo que hace la religión la religión te lleva el domingo a la iglesia pero el lunes te lleva con la mujer que no es tuya vamos, vamos, vamos tú quieres que yo predique 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 la religión te lleva el domingo y el lunes lo tiene borracho el lunes lo tiene metiendo salvada cuando sea religioso como una iglesia eso no lo hace el materio el materio te pone vergüenza las cosas que yo hacía ya yo las hago de todo lo que se lunes está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasadas corazón hecho en Nueva alguien que celebre la vida de Cristo alguien que celebre alguien que celebre alguien que celebre alguien que celebre la vida de Cristo viva es vida viva es cambio viva es vida viva es vida viva es vida en un pueblo viva es VIDA Gracias por ver el video. Arag, Arag, ¿dónde tú estás? Tuve miedo y me escondí. Se hay más afuera que te encontrán por ti. Serpiente, tu serpiente, déjame primero decirle a ella, tú parirás con dolor. Cuarta de vida. Ustedes cargan, ustedes y las mujeres son capaces de cargar las células más grandes formadas por las dos más pequeñas y que se llama cigoto. Eso solo lo cargan a ustedes y las mujeres. Tú pares con dolor. Tú ahora vas a usar desodorante. Vas a sudar. Y por culpa tuya la tierra va a producir cargos y espinas. Pero tu serpiente no te escapa. Tu simiente. Y mi simiente. Déjame comprobarla en el origen. Sera, Zeta, E, R, A. La semilla tuya versus la semilla mía. La que yo voy a poner en la mujer. En la sexta dispensación la de la gracia. Esa te va a aplastar la cabeza. Ay, 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 ay. Yo no sé si usted celebra la garantía de victoria más grande que tiene la iglesia. De que Cristo pido para deshacer la sombra de la tiniebla. No, no, tranquilo. Vamos a volver tres días. Tres días voy a volver a la agua. Tres. ¿A quién quiere? Tres días en la agua. Tres días en la agua. Viernes, sábado. No, jueves, viernes y sábado. Y el sábado una conferencia. Eso lo hablamos después. Escuche. Porque toda promesa va a tener cumplimiento cuando viene de la boca de Dios. Sea todo hombre mentiroso. Sáquese la mierda. Machíquese la fió. O en la palabra de Jehová. Permanece. Para siempre. Los tiempos de crisis. Dije en mi comienzo de mi adocución. Y cito como digo el evangelista David Valle Jr. Los tiempos de caos te van a invitar a ti y a mí. A ver la manifestación más gloriosa de parte del cielo para sanar, para salvar, para abrir puertas que se cerraron, para restaurar. Por eso, los tiempos de la vida. Por eso, los tiempos de crisis son oportunidades. Lo vivimos en nuestra tierra. Todavía tenemos lugares que llevan 185 días sin luz. Yo vi postes, postes de la luz, de cemento partidos por la mitad. En mi casa estuvimos 48 días sin luz. La furia de 168 millas del huracán María, gracias a Dios que no vino a la República Dominicana. Gracias a Dios que no toco República Dominicana. Sin embargo, en los días de crisis, se reinventaron las famosas tablas plásticas de lavar ropa. Se inventaron una bicicleta que en el tractor le daba vueltas a los pedales. La cadena empujaba el cilindro de la lavadora y la gente lavaba ropa. Mi papá me decía que las crisis son las madres de los inventos. ¿Alguien entiende lo que yo quise decir? Las crisis son la mamá de los inventos. Cuando hay crisis, un huevo frito, con un guineíto por el lado, con un poquito de sal, es la mejor comida, mejor que el banquete de los ritos que se lo comen odiándose o se lo comen pediendo. Las crisis, las crisis deben ser vistas como la plataforma, donde va a haber un lado de Dios que no había visto. Aunque soy nacido y criado en el evangelio, todos los días me levanto diciéndole a Dios, ¿qué me vas a enseñar hoy que yo no sé? Les voy a decir un secreto. Para que me enfoque de frente. Les voy a decir un secreto, pastores. El peor problema es creer que todos lo sabemos. Porque desde el día que tú crees que todos lo sabes, dejaste de aprender algo. Yo me levanto todas las mañanas diciendo, ¿qué me vas a enseñar hoy que yo no sé? Porque ¿sabe qué? Juan, 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 Juan. ¿Sabe quién es Juan? El discípulo amado. El que se recostaba en el pecho del maestro. Lo escuchó decirlo, siete, yo soy de él. Soy la vi, soy el camino, soy la fuente, soy la puerta, soy el agua que salta para vida eterna. ¿Usted me está entendiendo? Pero ¿sabe qué? Juan, solo, desterrado, en la isla de Pamo, nunca lo había visto con ojo como llama de fuego. Porque las crisis te van a revelar un lado de Dios que tú no conocías. Yo pensé que tenía alguien más para aquí, para predicarle. Pero creo que por aquí mismo nos vamos, mi amado distinguido. Ya están los chocones, ya están por ahí. Lo voy a repetir otra vez, en la isla de Pamo, desterrado con la cara desfigurada. Porque mioclesiano, Nerón, lo metieron dentro de una cisterna y aceite caliente para matarlo. Es el último de los apóstoles. Y cuando vio que no murió, ¿por qué pruebas en la vida que llegan que te desfiguran pero no te matan? Gracias, Silvio, yo creo que te estoy preguntando a ti todavía. Está bien, tengo uno, dos, tres, está bien, con cinco, seis. Yo creo que ya tengo gente que quiere escuchar, gracias. Gracias por su entusión, con gloria a Dios. Hay pruebas que te van a desfigurar, hay pruebas que te van a hacer llorar. Hay pruebas que tal vez te hagan sentir una herida, te van a hacer una cicatriz. Pero no te van a enterrar, sino que te van a llevar a ver al lado de Dios que no conocías. Es en la isla de Pamo, que se aparece el gran yo soy. Soy el alfa, soy la omega, soy del principio, soy el final. Y esta parte de la historia también está descrita. Pero yo estoy contigo, yo soy tu refugio, yo soy tu roca. Y esta parte de la historia también está descrita. Y esta parte de la historia también está descrita. いetin pour la danza, hoy de todo Tu eres el rey del agua está aquí. 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 Tu prueba es una buena excusa para Dios ser glorificado. Tu eres el rey del agua está aquí. 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 más de precientas vidas se convirtieron a Cristo y entendí lo que el Espíritu Santo ministró a mi corazón la noche anterior yo soy el que doy, yo soy el que quito pero que nunca tu alabanza se borre de tu vida alabar es un espectáculo que los cristianos alabar es la expresión de agradecimiento más grande que un humano en la tierra le puede expresar a un dueño del cielo y de la tierra por eso ustedes que brindamos, soltamos, lanzamos, lloramos, reímos, celebramos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 No hacemos la mano a la gente que no puede ser. Todavía no abro. Vamos, Julio, es el reino. No lanarg! No ll Kashuyo. Lo lucho, mi poder, el Duro Es la gloria consciente, amén El tuyo es el reino El tuyo es la gloria consciente, amén El tuyo es el reino El tuyo es la gloria consciente, amén El tuyo es el reino El Iseo, Nahua es buena ciudad Dije, Nahua es buena ciudad República Dominicana es un buen país Puerto Rico es un buen país América es un buen país Europa es un buen país Europa es un buen país Gracias a Dios que no pagaba celular Gracias a Dios que no pagaba coche Gracias a Dios que no pagaba casa Usted se imagina con esos otros problemas El agua no se puede beber ¿Pueden decir algo? ¿Pueden decir algo? Míganme en serio si quieren Pero Dios está levantando una generación de jóvenes para meterlas en la política Yo no me escucharon No me escucharon No me escucharon No me escucharon Me diganme en serio Pero yo lo voy a repetir Porque Costa Rica Estuve en enero Y el Espíritu Santo me tomó Y dijo Vamos a tener el primer presidente cristiano pastor Que los médicos pentecostales En Costa Rica Y la gente me dijo Eso es imposible Los cristianos no se meten en la política porque se daña Yo conozco gente que me meten en la política y están dañados La política no daña Lo que necesitamos es fortalecerlo dentro de nuestras iglesias Y para cuando se enfrenten a la corrupción A la moralidad A la tentación Sean resistentes y días Yo vine aquí a levantar la bandera del reino Déjenme contarles que hace dos semanas Fueron las elecciones en Costa Rica Y el que estaba en 4% En 4 Ganó la primera vuelta con 26% ¿Sabes cuál era su campaña? El matrimonio se respeta La droga no se quiere Y el aborto no es legal No, 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 no No, no, no Usted no lo escuchó Yo se lo digo a ustedes ¿Sabes cuál era su campaña? El matrimonio se respeta La droga no se quiere Y el aborto es asesinado Es ilegal 10 minutos entre costales o 10 minutos evangélicos porque si son evangélicos, ah si son evangélicos 20 minutos, por eso tú le dices a alguien cántate un coro y se quedan 20 minutos en el coro, 10 coros duros 3 minutos, pero no voy a terminar no voy a ser que voy a terminar oiga esto Costa Rica está a punto en cuatro horas me entregué el primer presidente Pentecostal y me recibió el presidente de la asamblea, otro pastor Pentecostal y me recibió como un embajador del reino y me dijo, aquí estamos tenemos 14 proyectos en contra de la iglesia aguantados porque será que la gente odia lo que le cambia a los hijos porque será que la gente odia lo que cambia al adicto lo que cambia a la prostituta lo que cambia al asesino lo que cambia al que golpea a la mujer lo que cambia al adicto a la droga porque será que lo tienen que odiar si lo que nosotros le hacemos bien a la sociedad lo que nosotros hacemos es restaurar la familia nosotros somos los que cargamos la sangre de la tierra somos la pasija los que cambia al asesino si lo hacen a la guerra me 것ien en contra no aquí si? no lo que cambia búscame los que empujan hacia el frente eso es vacío ahí búscame los que empujan hacia el frente en otras palabras no me busques gente que se queja gente que se queja de la droga que se queja del homosexualismo que se queja de las leyes búscame gente que empuja a los demonios que hacen que la gente camine contrario a lo que Dios dice búscame gente que empuje hacia afuera los espíritus inmundos como la oración final que arrancamos los espíritus de religión porque Anáhuac no lo va a dirigir una reina Anáhuac lo dirige el rey de reyes dije el rey de reyes dije el rey de reyes ojalá pastores ojalá que así como el 21 de enero república dominicana celebra un día a una diosa el 20 de febrero en toda la patria de república dominicana se celebra el día de Dios lo vamos a empujar empujémoslo empujémoslo la pasija nueva que viene el sal y ahora todo el que necesita el Cristo que Dios le dijo todo el que necesita este Cristo el Cristo que hemos hablado desde las 9 de la mañana hasta ahora todo el que lo necesite tiene una oportunidad de reconciliación de venir aquí a la altar de pedirle perdón a Dios y decirle Dios cambia mi vida vuelvo hasta 3 si usted es uno de ellos corra 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 que el frente se va a abrir ese portón si usted necesita salvación no se vaya no se vaya sin Cristo no se vaya de aquí sin salvación no se vaya de aquí sin entregarle su corazón a través del internet a través de la transmisión hay números hay números en pantalla usted puede reconciliarse acercar a Cristo corra todo el que estaba descarriado todo el que estaba retenido todo el que no había vento de iglesia ahora usted puede volver Cristo le está llamando Cristo quiere perdonarlo Cristo quiere salvarlo Cristo quiere salvarlo Cristo quiere salvarlo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga salga corriendo de donde estás para eso si yo tengo tiempo corra a Cristo corra a Cristo corra a Cristo Dios te bendiga Dios te bendiga ¡Gracias! 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 Miren, los camarógrafos, fotógrafos, esto es lo más importante de toda la actividad. Si no quieren poner quién fue el predicador, esos amigos los venden. Pero esto, que evidencia que el madero todavía tiene poder, que la cruz era una maldición, se convirtió en una bendición para la humanidad. Esto, esto tiene que quedar plasmado para la posteridad. De que el día grande, el día venado a la ciudad de Dios da fruto y da resultado. Todos ustedes con la mano arriba, repitan conmigo. Señor, gracias por amarme. Un día me creaste, hoy me salvas. Perdona mis pecados y dávame con tu sangre. Confieso, ante esta multitud, que tú eres el Señor. Eres el Dios de Nahuatl, el Dios de República Dominicana. Y eres mi Dios. Soy libre. La iglesia señale para acá. Los servidores pendientes, mi hermano. Voy a ordenarle a las cadenas, a los demonios, a los que te oprimió. Que se tienen que ir en el nombre de Dios. Necesito un ejército de servidores. Los servidores, los que estaban nombrados para esto. Pendientes, poniendo las manos. El grupo de pastores. Pastores, la opción que ustedes tienen la necesito aquí ahora. Pastores, la opción que ustedes portan. Yo lo necesito aquí. Aquí para poner mano. Aquí para echar fuera demonios. Aquí para romper cadera. Si hay un evangelista entre nosotros, sin miedo, vengas. Dios... Ni tu sable. Bien instiguido. Director! Director. vereinины. Ey! Buen trabajo. Disculpa estos minutos extras, pero buen trabajo. Si hay que controlar un programa desde las nueve. Porque van hechos. No es fácil. pero en el próximo año al predicador deberían entregarle no menos de las 2 y 45 de la tarde eso es una sugerencia desde las 2 y 45 para adelante que el predicador que venga tenga tiempo para predicar para ministrar eso es una sugerencia si alguien se siente aludido porque no va a cantar el año que viene no se preocupe si usted canta en la iglesia vamos con todo voy con todo extienda sus manos ustedes son parte de él padre en el nombre de Jesús voy a dar una orden de desalojo ahora voy a hablar de espíritus inmundos que atormentan el alma que atormentan el corazón que atormentan el pensamiento espíritus sin sida espíritus de alcoholismo espíritus sin mundo que ya no pueden pertenecer a ese cuerpo porque tú has llegado tú has llegado tú has llegado y ellos han confesado que tú eres el Señor por eso ahora por eso ahora 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 por el poder de la palabra yo doy una orden ahora todo lo que te es perdón tiene que salir fuera 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 ¡Oye, el hijo de Dios es libre! ¡Oye, el hijo de Dios es libre! ¡Demonio de violencia! ¡Demonio de suicidio! ¡Demonio! 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 ¡Demonio de lujuria! ¡Demonio! ¡Demonio! ¡Sale afuera! ¡Odio! ¡Violencia! ¡De ato! ¡Volva a cabra! ¡Y ordenamos a vida! ¡Oye, el libre! ¡Oye, el libre! ¡Oye, el libre! ¡Alguien te salió a Cristo! ¡Oye, el libre! ¡Oye, el libre! ¡Y En la casa salió a Dios! ¡Y en la casa salió a Dios! Oiga, todo el pueblo levanta la mano Los enfermos me la mueven Los enfermos me la mueven Con esto finalizo Pastores, gracias A todo el cuerpo del pastor A usted dirige La ciudad de Dios Presidente, un honor estar aquí Una honra estar aquí Oren por este negro Para que Dios nos cuida En ruta a Puerto Rico temprano En ruta a Perú La semana siguiente En Orlando, la próxima en Argentina Oren por nosotros Para que Dios nos cuide en el camino Y Dios nos dé fuerza Voy a respetar la enfermedad ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dije los enfermos Muevanme las manos Todo el que tenga problema de la espalda Problema de brazo Problema de pierna Problema para caminar Problema de usar alador En Argentina En Argentina En la estrella A la estrella A la estrella Listo A través del canal Luz En Argentina Que nos están viendo Vamos a enviar la palabra Y ellos están transmitiendo El mundo entero Mi amado Saludamos a la gente Que me está viendo En el tron Hola Hola Esa tecnología Sufre diablos Que la tecnología La vamos a usar nosotros El futuro La vamos a usar nosotros El futuro La vamos a usar nosotros ¡Listo! ¡Oigan eso! Ahora, 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 con los enfermos, cuando no griten El maestro está aquí sanando Usted va a gritar que sana a mí Oiga Y ahí usted va a hacer lo que no podía hacer Si no podía moverse, doblarse, caminar sin bastón Suelte el bastón, corre Haga lo que no podía hacer Una vez no grite que el maestro está aquí sanando Usted grita, me sana a mí ¿Está listo? ¿Está listo? Son muchos los enfermos Antes que yo no subo a la oración, ustedes no suban Después de ahí, esto es de ustedes Y quien le toca el micrófono de ustedes Si yo me despido La tumba está vacía Y esa es mi garantía Y tú eres el que sana, tú eres el que liberta No tengo que tocar a nadie para tú sanarlo Por eso ahora voy a hablar la palabra de salud Que por la llaga de Cristo y por sus heridas Somos curados y somos sanados Y yo reprendo toda enfermedad Reprendo la diabetes Reprendo el cáncer Reprendo el sida Reprendo la muerte Reprendo ahora todo tipo de enfermedad El dolor de artritis Artritis reumática Ostefiorosis 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 Pero los problemas de la vista Los problemas en los riñones Los problemas en los pulmones Los problemas en la piel Los problemas en el habla Los problemas en el oído Los problemas en la vista Los problemas de flebitis Las cervicales L4 L5 L6 Los riñones Los discos Todo problema de enfermedad Ahora llevado cautivo a la obediencia Y después por los pies de las cruzas Y voy a hablar las palabras Para que por tu llaga somos sanados Y yo proclamo ahora en agua Yo proclamo ahora en agua Que el maestro Te sana Ahora Recife salud Recife salud Recife salud Recife salud Recife salud Recife Gracias por ver el video.